hola chicos comandale espero que esten muy bien hoy vamos a hacer un nuevo video de tirando boletas acá así que nada vamos a hacer el video porque es que descubre un post tremendo pero lo pueden ver en el canal que se llama creative gaming el nuevo video que hizo y hace no se de hace un día pero pruébenlo ya porque es ir en steam porque sólo funciona en steam y bien a propiedades apretan el clic derecho ponen donde dice propiedades donde pone betas ponen beta open entra en los juegos o no esperan que se descargue esa beta entra en los juegos van a la tienda y compran todo lo que hay acá no les gasta plata y es muy bueno este bug la verdad que lo van a sacar rapidísimo seguramente así que aprovechen aprovechen ahora tiramos las ruletas o gratis yo me salen de papá nobel nada pero una que no tenía nada nada un supergay el robo ya lo tengo me estoy tirando una ruleta antes ok ah este lo tengo no no tenía ese el google google o ese no se como se llama ah p ah ah a la verdad que perfecto de la ula fe ya la especial y esa especial la verdad no estaría malo, yo estoy con la banana dorada, pero también quiero la banana dorada, no es malo, uy casi, casi repetida, casi repetida de banana dorada, uy quiero esa especial, bueno estos son los premios, ah mirá me salió este legendario, y si nada mejor no, no podemos comprar la frota porque no se censurar, no se censurar chicos, entonces no podemos comprar la frota, solo compraría frota de cámaras, a ver pará, donde esta esto, acá configuración, vamos a probar si en italiano me da más, ir al negocio, la primera vez que tengo tantas gemas y fichas, la verdad, quiero esa especial, yo también me saqué foto con una ferrari especial, creo que era, me saqué foto con una ferrari, mirá el 488 o en GTB, a ver que nos toca, a ver que nos toca, y vamos con la... ¡Oh! ¡Ay! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios! ¡Uy! 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 ¡Casi! 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 Nos toca a otro especial. Mi abuela esa especial creo que yo la tenía. No sé si era. Y era una que no tenía. A ver, a ver. Por eso hay tantas cosas por el viento. A ver, brazo. Bueno chicos, eso fue todo. Los premios. La especial. Y todo eso. Bueno, ahora tenemos otras 10 más. Vamos a una patrita. ¿O no? Bueno, yo puedo ir a buscar el mapa. Ya lo tengo. No, yo heless. Además, no quiero ir a buscar砂糖. pero el chico por tanto ahora sí no quiero es aquí de sana la elfa o el famoso que se llama la elfosis la elfa o el elfo vamos vamos chicos vamos chicos perdón por tocar el micrófono aunque la 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 esta skin esta no me gusta la verdad que nunca me gustó tanto o de la otra tienda para ver a todos los remotes especial acá hay animación hay no me jodas que no tengo una animación si que tengo una animación que rara yo había seleccionado todo bueno no importa estamos tirando pero esto no es una esto no es una cuenta nueva porque cuando vos tú eres al hacer un punto 44 no te dices al hacer un punto 44 te borran las cuentas es rarísimo eso la verdad es muy raro a ver a ver casi 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 pero bien 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 la posibilidad ay quiero ver eso vamos a uy el Zamoral no estaría mal es la el robot ese fue la primera esquina genera que todo el museo el vellote lo lo peone quiero el dragón siempre con la esperanza siempre con la esperanza ahora vamos a llamar nada y esto se va a llamar en su casa se llama la máximo house y dice máximo escado escuado bueno mi canal se llama mi cita gr entonces esto va a ser la gr escuado así que bueno gr escuado vamos a tirar otra vez más el t-rex a ver a ver es esta buena el reddemon no se si era el reddemon no se que es un supergay fue la tercera legendaria que tuve en mi celo también eso digo porque me lo había comprado en mi celo en mi celo que aviso este bug no está para teléfono está solo para steam para computadores esta fue la cuarta legendaria por favor esta fue la cuarta legendaria por favor bueno así que sin ganar el periodista y la de papá nobel bueno eh cuarta me quiero jugar bien 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 esa legendaria me sirve esa es la que quería escucha tocar la bananabras el papá nobel quería y si tiene las garras raras y ahora que vamos a tener otras 20 de otras 10 dale chicos uuuh perdón la verdad es que nada está tocando eh la verdad es que nada está tocando eh ah aquí ya la supergay esa que estaba ahí me toco la legendaria me toco la legendaria me toco la legendaria me toco la legendaria que estaba y nomás bueno dale ahora si vamos a jugar una partijita ooooh vos jugás con la skin de banana dorada después jugamos con la una con la de jugaste una banda de legendaria con la de papá noe después con la de elija kai No, vamos primero con la grana dorada Es que esta tendría que ser tranquilamente una especial Después jugamos con el Con el dinamitrón especial Después con el Mijakai El papá de Nobel Y después este Con Rudolf Vamos a jugar Espera, para que le cambie A español Porque si no va a ser una liada de Copa Bueno chicos, corto el micrófono No, 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 no Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir ¡Gracias! 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 ¡Qué buen perfect run que me hice, ¿no? La verdad es que me hice un perfect run tremendo! ¡Gracias! Chicos, me parece que no vamos a poder grabar hasta el final Y la cague, bueno, también Bueno, ¡Uh! ¡Más fue el juego! ¡Uy! ¡El nuevo! Bueno chicos, no vamos a poder grabar hasta el final, como dije Todo ese tiempo Porque bueno, tengo que... Cosas fam... Cosas personales, ¿entienden? ¿Entienden? Cosas personales Entonces tengo que... Hubo un pro tip que me hice... Que me hice ahí Acabé de que hasta que en este también me gusta Si, pero ya por el rosa ese Que yo no sé por qué no... Ah, esta... Vaya siempre por este Si es el auto que me salió, que la verdad que es el mejor que hay El... del juego Es el mejor auto, el más rápido La verdad que es raro Es que... Se me hace difícil como si todavía Que me pasa mal Puedo sacar una banana No, no puedo sacar una banana No puedo sacar una banana No puedo... No puedo doblar No puedo doblar No tengo nada estos controles No puedo doblar ¿Lo puedo ganar iguales? Si Ah, va solo Ah, entiendo Un gusto Y gané una partida Vamos, sí, gané la partida Me voy a cambiar el nombre, chicos Bueno, chicos, perdón No pudimos hacer todo lo que vamos a hacer Pero bueno, espero que les haya gustado A verle like, suscríbanse para más videos con los de este Adiós